Es el lanzamiento en sí a toda la ciudad para poder divulgar la necesidad de mostrar y ser testigos de que el remo, el deporte, la actividad física puede usarse como terapia alternativa para todas aquellas personas que han padecido o tienen la patología como la nuestra, que es el cáncer. Hay que decir que en un momento una de las imágenes más simpáticas es esta idea de remar desde un muelle porque no tienen el bote, no tienen el bote. No, no tenemos el bote y estamos seguros de que va a haber la posibilidad de que empresarios, gente, el municipio, en ProTour, alguien que pueda aportar un bote dragón, tiene un costo bastante oneroso. Y bueno, remar no nos va a... no vamos a dejar de remar, así sea en una silla, en un banco, en un gomón. Empresas han ayudado con un gomón, pero bueno, para que podamos hacer el cierre de toda esta actividad es necesario el bote dragón. Más allá de lo simpático y demás, ha mostrado en experiencias en otros lugares de progresos sensibles en gente que ha padecido enfermedades y que, lógicamente, en esto ha encontrado una manera de salir, ¿no? Sí, no, ahí no solo queda en lo que es esto de lo que mostramos, de lo simpático, como dijiste, sino que hay investigaciones ciertas de diferentes universidades. Hoy en Europa es el boom, el hecho de la práctica en sí, por todos los beneficios que aporta psicológicamente a las personas que han sido operadas y han padecido esta enfermedad. Incluso, bueno, hay un encuentro que se hace cada cuatro años. Yo particularmente voy a participar del Mundial de Botes Dragones para Mujeres Sobrevivientes del Cáncer. Soy la persona que va a representar a Bariloche, llevo la bandera a Bariloche, y esperamos que dentro de cuatro años podamos ser muchas más, que Bariloche pueda ser sede también de un encuentro, aunque sea internacional, el marco de Bariloche lo da, pero sobre todo, sabiendo de que en Bariloche se están abriendo polos científicos e investigaciones sobre lo que es el cáncer, creo que es interesante poder aunar todo esto, poder aunar deporte y salud, deporte y medicina, deporte y todo lo que es, implica el turismo en beneficio de toda la comunidad. Si hay que sumar a Nahuel Rosa, ¿cómo debe hacer? Tenemos una página de Facebook que llamamos Nahuel Rosa, también pueden comunicarse telefónicamente al 1546182, ese es mi teléfono. Tenemos el espacio del Regatas en el kilómetro 20, perdón, y estamos todos los sábados de 1 a 3 de la tarde, pueden acercarse no solamente a aquella persona que padece la enfermedad, sino también voluntarios, que es la forma de que un voluntario, de la mano de un voluntario siempre va a venir alguien que haya padecido esta enfermedad. Queremos invitar a toda la comunidad y que realmente podamos lograr hacer un proyecto que sea inclusivo, que no quede únicamente en los que puedan tener la posibilidad de escucharnos o vernos así, sino nosotros acercarnos a los diferentes espacios de encuentro o donde se pueda encontrar personas que necesiten este trabajo.